¡El pluuuuucu! ¡El toque pluuuuuucu! ¡Ah! ¡No puedo mover las piernas, me duele! ¿Las qué? Ah, yo escuché otra cosa. ¡Ay, mira mal pensada, wey! ¡Tanta mía que le hizo que mira! ¡Clar, pluuuuucu! ¡Van a ser las tres, man, ya! ¡Joder, aquí! ¡Aquí son las gorras! ¡Dos y diez! ¡Mira ese Yeezy también con sus bombas! ¡Ese, ese cuchillo que tiene! ¡Y se lo mataron! ¡Qué mentira! ¡Mira cómo se lo... ¡Mira! ¡Y ni con personajes, men! ¡En serio! ¡Oh, ya! ¡Así vuelan, mira Jorge! A ver, vamos a ver qué hace, a ver. ¡Mira, la verdad es que hace volar ahí! ¡Dos y diez! ¡Chane sluggers! ¡Sí! ¡Así vuelan Jorge! ¡Así vuelan! ¡Primer lugar! Toque! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Quiero equiparme nuevamente! Jajaja Te digo que loco Y le pegamos a los tres Ah no, no mas le pegué a uno Si, le pegué a los tres pero maté a dos Uy, mira como vuelo eh Double kill excelente Míralos como corren los pobrecitos Te tiene miedo Mételo un robo ahí El otro sí que trae el robo atrás El que va atrás es mío No les doy que pollo Ya, ya lo maté Ya no me queda este easy Ya Es la que no me pegó Jajaja Te digo peloco Tengo ganas de jugar más Más este Ok Mira aquí está el TS Jan Mira Que tu donde vayas lleno de salas Y tu que es el crack Por acá, por acá, por acá Se vinieron los pollos No, 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 no Quítate 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 No, viejo Me estorbo Me hizo bodyblock Fuego Tengo que salir Tengo que salir Yo que quería hacer Racha, viejo ¿Eh? ¿En serio? Sí, sí, van 5, 4 Uy, ya va 8, ya te botaron ya Venga, ya acabó la botella Ese man matando con Kruk, con Kruk y todo flama Mátalo, mátalo que te doy por atrás Trás, tras, tras Trás, tras, tras Están fácil, pelorco, aquí Las bombas, lo que hacen las bombas, man Te hacen fácil las partidas, viejo Mira, el todo tiene la bomba, man ¿Qué onda con el todo con esta bomba? Muy bien, todos los... ¿A quién le tiró la que hoy? ¿En serio? No Qué maldito, y lo venía pensando Dije, va a tener C5 ahí, seguro Mira, uy, es que nunca tiene camino No, es de menta rara ¿A dónde le estoy dando? Mata a uno, pejor que... Joder, este... ¿Cómo se llama? Chihiro, Chihiro Oh, flama, el Chihiro, no Con personaje hasta ahí, obvio No, la flama, no El chihiro, peor Oh, ya Es la... Combat Ah, el combat ese, ¿A poco te lo tienes, Cash? Ok, ok, let's go Con razón, pelorco, cuando has toclama No me los quiten, pelucos Me lo viene a quitar este, me ve Acá lo trae el otro Este va a ser para mí Ah, y... ¿Quién quedó en el último peloco?